La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Especial charcutería, productos de Soria. Jamón pimentonado a la hoguera, 49,95 euros a unidad. Oferta válida del 28 de febrero al 3 de abril de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Para el día más importante de tu vida, déjate asesorar por los mejores profesionales. Pedro Molina. Las últimas tendencias en trajes de novio y complementos. Pedro Molina. La experiencia de toda una vida a tu servicio. Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. Endurolo de la Sierra. Soria. La localidad de Ágreda vivió el Viernes Santo uno de sus días grandes. Declarada de interés turístico regional desde 2001, la procesión del Sermón de las Siete Palabras permitió ver a una de las figuras más representativas de la Villa de las Tres Culturas, los Felipe Cuartos. Los cofrades de la Cofradía de la Santa Veracruz de Ágreda. Debido al traje que portan, que es de orígenes relacionados con la vestimenta que portaban en tiempos de Felipe IV. El monarca tenía como confesora a Sor María de Jesús de Ágreda y visitó la localidad hasta en tres ocasiones. Los cofrades iniciaron la mañana yendo a buscar a casa al presidente, tal y como rige el protocolo. Una vez se unió a los cofrades, todos se dirigieron a la iglesia de San Juan, donde recogieron los 12 de los 14 pasos que atesora la cofradía. Pasos, en algunos casos, muy antiguos, que datan de los siglos XVI y XVII, aunque otros más recientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Así iniciaron la procesión del Sermón de las Siete Palabras, que se inicia a las once y media de la mañana y parte desde San Juan hasta la iglesia parroquial de la Virgen de los Milagros. Nada más salir de la iglesia de San Juan, el vicepresidente de la cofradía de la Santa Veracruz, suelta la cola que llevan en el brazo. Al ver esta señal, el resto de Felipe Cuartos hacen lo propio. Y de esta forma, parten hacia la parroquia de los Milagros por la calle Venerable. El traje que llevan en esta ocasión los Felipe Cuartos es el de Gala Rigurosa. Cada cofrad está acompañado por dos niños o niñas, que son los que cumplen la primera comunión en el presente año, y que son denominados como alumbrantes. Gala Rigurosa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.